Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday just for you. Bueno, Iván, en primer lugar muchas felicidades, muchas felicidades por tu cumpleaños, que la verdad es que no se te notan porque los llevas de manera fenomenal y sobre todo en el campo, así que nada, quería venir a felicitarte aquí al campo, he venido a hacer unas gestiones y quería aprovechar para grabarte estas palabras y además quería hacerlo aquí en el vestuario y quería hacerlo un poco en el lugar que ocupas habitualmente. Te quería felicitar, lógicamente, no solamente en mi nombre, sino en el de todos los compañeros de la Junta Directiva, la verdad es que eres un ejemplo vivo y una leyenda viva de nuestro club y además te queremos felicitar no solamente por tu cumpleaños, sino también por la buena labor que haces de integración y de cohesión del equipo dentro de un vestuario, que eso es importantísimo en todos los deportes y en el fútbol, por supuesto. Con lo cual, pues nada, te quería mandar estas palabras, te queríamos agradecer mucho esa labor tan importante que haces para el club y nada, desearte que tengas un día estupendo y como siempre que te sonría mucho la vida, que te lo mereces. ¿Qué pasa, Iván? Que nada, Quillo, desearte un feliz cumple y nada, a disfrutarlo mucho que ya cuando te des cuenta estás otra vez con el brazo alete dando guerra por los campos de segunda vez, ¿vale? Así que nada, Quillo, un fuerte abrazo y a disfrutarlo. Capi, ¿qué pasa, tío? Nada, era para desearte un feliz cumpleaños, que ojalá nos volvamos a ver pronto, que vuelva al fútbol, que tú vuelvas a dar leña dentro del campo, ¿no? Y que, bueno, que defiendas esos colores que tantos quieres, ¿no? Que hablar de las exiras es ablandi o lanturillo y ojalá nos volvamos a ver pronto, tío. Un abrazo fuerte y que pases un feliz día de cumpleaños. Cagón, que eres un cagón, que no fuiste a Romano, que te iba a reventar. Muchas felicidades, Tiflame. ¡Cira! 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 Capi, tú, siempre, tú, tú, mi Capi. ¿Qué pasa, Capi? Muchas felicidades, tío. Nada, disfruta mucho del día ahí con los tuyos a ver que ya se puede y... Y que ojalá que nos volvamos a ver pronto, que la verdad que se te echa de menos, tanto a ti como a todos los compañeros. El poco momento que he estado ahí con vosotros lo he disfrutado a tope y me he encontrado súper a gusto. Y en parte gracias a gente y a personas maravillosas como tú. Venga, nos vemos, un abrazo grande, disfruta. Aunque debuta el año antes, Iván se le hace ficha en el primer equipo en el 2008. Y era un chaval que pasaba un poquito desapercibido porque era tímido y eso. Y de repente una tangana en el tesorillo y lo vi metí en medio y dije, coño, ¿y este tío? Y desde entonces Iván es verdad que se ha convertido un poco en ese futbolista en el que todos nos vemos representados en el campo. Y que es el que lleva los valores del ejercitismo, yo creo que por delante, ¿no? Así que nada, de parte de todas las peñas ejercitistas como representantes de la agrupación de peñas, desearle un feliz cumpleaños, que siga muchos años con nosotros y que no entendemos un ejercitivo de fútbol actualmente sin Iván. Y Iván, nada hermano, que te haga usted vivir para felicitarte por tu cumpleaños, que tienes más años ya que Madusalén, pero bueno, aún estás para 15 minutitos, creo yo, que para eso por lo menos estás. Que nada hermano, que muchas felicidades, que me alegro mucho de haber compartido vestuario contigo y de haber compartido tantas vivencias, que al final, gracias a Dios, esto es lo que nos llevamos y me llevo un gran amigo como tú, que creo que, y espero que sea para toda la vida. Y nada, que sigas dando mucha caña y jugando todavía, yo no sé cuánto llevo allá, si 300, 400 o 1000, espero que sean el doble y que pueda seguir haciendo feliz a tantas veces. Y nada hermano, eso, que muchas felicidades y que te quiero mucho. Un besazo. Bueno Capi, muchas felicidades, decirte que eres un ejemplo a seguir en todos los aspectos y también en la pista también. Aquí estoy, escuchando de fondo muchacha para cuando nos volvamos a celebrarlo. Dale Iván. Bueno Iván, llegó tu cumpleaños y nada, felicitarte de mi parte, de mi familia, en este cumpleaños un poco atípico por todo lo que estamos pasando, que supongo que estarás deseando que tu papá hace esto, estar con las familias y sobre todo el fútbol, que supongo que lo estarás echando de menos como lo estamos echando todos, pero conociéndote, como te conozco, seguro que estás embonado, aunque sé que seguro que has hecho alguna forma de competir con los compañeros para poder picarte, que es lo que te encanta. Nada, que muchas felicidades y un abrazo fuerte. ¿Qué pasa, tío? Pues nada, me voy a unir también a estos vídeos y me gustaría, pues nada, felicitarte por tu cumpleaños. Ya van 31, ya sabes lo que eso va significando. Y nada, tío, que disfrutes muchísimo. Sé que son momentalismos más jodidos y que no los vas a poder disfrutar en el campo, que al fin y al cabo lo que más te gusta, pero que espero que disfrutes la familia, que tengáis salud todos y que dentro de muy poco puedas estar otra vez en el campo. Yo creo que hay una cosa muy clara que nos une a todos los que estamos ahora mismo aquí saliendo seguramente en este vídeo, y es que todos te hemos conocido en el campo, te hemos conocido en el vestuario y marcas, huellas en todo. Yo para mí, como ajedcireño que soy, y como ajedcirista, hay una cosa que se me viene a la mente. Y es que... cada vez que veo este escudo, para mí, Iván Turrillo se unimos de este escudo. Así que nada, tío, disfruta, ¿eh? Este es el último ascenso. Así que deja al equipo de segunda vez. Un abrazo muy grande y feliz cumpleaños. Manos, ¿qué pasa? Igual esta cuarentena me has pedido que haga unos 50 vídeos o así, pero ahora también te toca a ti. Nada, muchas felicidades, hermanos. Espero que disfrutes mucho el día. Igual te tengo que trabajar, pero hay que disfrutarlo igual. Y nada, espero que nos veamos pronto y tengo unas ganas de pegarte unos palos entrenando que no lo sabés tú bien. Nada, un abrazo fuerte, hermano. Muchas felicidades, Iván. Espero que pase un gran día, el día de tu cumpleaños, y verte pronto por ahí. Un abrazo fuerte. ¿Qué pasa, Iván? Antes que nada, echarte un feliz cumpleaños. Espero que disfrutes el día como te merece. Y nada, decirte que eres un ejemplo como compañero, como futbolista, pero sobre todo como persona. Y nada, que te echo de menos a mi lado en el banco y nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo. Felicidades, Capi. Nada, tío. Bueno, desearte feliz cumpleaños. Que bueno, que espero que lo pases bien con tu gente, ya que no se puede celebrar en la calle. Y nada, tío, una pena no haber podido celebrarlo como se esperaba. Todos juntos en el vestuario, seguramente que contentos por cómo estaba finalizando la temporada, porque estoy seguro de que estaba seguro de que iba a salir todo genial. Y nada, tío, que ha sido un placer estar este año contigo, que espero que sean más. Y que ya te digo, que ha sido un lujo estar en el vestuario día a día contigo. Tener un capitán como tú, que siempre está dispuesto a todo, a ayudar a todo el mundo y siempre mirando por que todo salga bien. Así que nada, tío, que un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Y yo, ¿qué pasa, cojones? Aquí va a pillar a caer a uno y trabajando, tío. ¡Horroroso, tío! ¡Horroroso! Y yo, nada, que esto, tío, que te quería dar... El dinosaurio no me diga, tío, que también te quiere felicitar, te queremos felicitar a los dos, tío. Y nada, que ya va a salir un anillo como Dios manda, tío, y esto como nos gusta a nosotros, con una saldita y eso, tranquilito. ¡Vámonos! ¡Hola, la picha! ¡Nos vemos! ¡Un besito, tío! Bueno, mi lo vendo, muchísimas felicidades, campeón, que cumplan muchos más. Estamos en... Va a ser un cumpleaños un poco así atípico, pero bueno, espero que lo pases lo mejor posible dentro de lo que cabe. Y que decirte que no sepas que gracias a la pelotita he conocido una gran persona como tú, que me la llevo de amigo y espero celebrarlo muy pronto contigo. Y que me quedo con un... con este gesto que te representa, que es un gesto... y me lo he hecho gracias. Y nada, hermanito, que te quiero mucho, que me tienes para lo que haga falta y nada, disfruta de tu día y también te diría... sabes por qué no te ofrezco, ¿no? Porque sí más para mí. Un besito muy grande y un saludo desde Mallorca y... Iván, felicidades, que ya sabes, siempre lo celebramos en la feria de los barrios, pero este año está complicado la cosa y que ya sabes, cuando termine esto tenemos que celebrarlo como Dios manda, hay que... a disfrutarlo todo lo que pueda y nada, que cumplemos a Mavisa. Un abrazo. Bueno, Iván, nada, aquí tienes un vídeo que estás haciendo de todo tu amigo, espero que disfrutes tu cumpleaños dentro de lo que te mereces y de lo que te puede y nada, te deseo muchísimas felicidades. Un abrazo. Bueno, Capi, nada, chiquitín, muchísimas felicidades, que sepas que, particularmente hablando, eres un tío al que quiero muchísimo en el vestuario, te tengo muchísimo respeto, eres una gran persona y eres un gran futbolista, me lo has demostrado desde que llegué a las Algeciras y bueno, desarte feliz, feliz cumpleaños, espero, espero verte pronto y que podamos celebrar muchos goles juntos, ¿vale? Un beso. Iván, ¿qué pasa, tío? Muchísimas felicidades, es que, nada, espero que pases un buen día dentro de lo que cabe, que disfrutes lo máximo posible y ya está, que espero que pronto ya podamos salir y los cerebres como se merecen. Un abrazo, Capi. Hola, Iván, te mando un fortísimo abrazo, te deseo un muy feliz cumpleaños, me consta que vas a recibir felicitaciones y únicamente eso, desearte lo mejor, que eres un fenómeno, tío, y que ojalá haya muchísima salud para ti y para tu familia. Un fuerte abrazo. Muy bueno, Iván, aquí estamos para felicitarte tu cumpleaños, ya que no podemos hacerlo en persona, pues hacerlo por vídeo. Que cumplan muchos más, que los disfrutes, que los celebraremos y que sigas engañando a todos los que llevas engañando tanto tiempo. Los que te conocemos no nos pueden engañar. Yo solo espero que me invites a comer y podamos celebrarlo. Que cumplan muchos más y que yo los vea. Bueno, Capi, ¿qué pasa, tío? Nada, qué decirte que no te hayan dicho ya mis compañeros, ¿no? En el resto de vídeos, ¿no? Nada, lo único que quisiera quisiera decirte es que darte las gracias, ¿no? Pues por ser como eres, tío, por ser un tío humilde, por ser un tío honrado, un tío amigo de sus amigos, un tío entregado a todo, ¿no? A todo lo que hace con pasión y, bueno, eso te hace ser especial, eso te hace ser una persona querida y, bueno, yo desde que te conocí, te conocí con veintipocos años y, bueno, te he visto madurar no solo como futbolista, sino como persona y, nada, te tengo un aprecio y un cariño especial, te quiero como uno más de mi familia y, nada, lo único que querría es felicitarte, decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te echo de menos en el campo y, bueno, que espero que te lo pases bien, que celebres tu cumpleaños como te merece, que cuando pases todo esto lo celebres con tu familia y con tus amigos y con los seres que más quieres y que, nada, que te mando un abrazo enorme, un beso y muchísimas felicidades, tío. A sus órdenes, Capi. ¿Qué pasa, Capitán? ¿Cómo vas, tío? Mira yo como estoy. Acabo de pegar una sudada. En la bici te lo flipas. Pues nada, ¿qué te voy a decir? Primero, felicidades, ¿no? ¿Eh? Que... la putada es que ya deja de ser sub-23, así que... vaya tela. El año que viene era que nos podías haber hecho un favor, ¿eh? Teniendo fecha sub-23, pero bueno. Pues nada, tío. que cumplan muchos más, ¿eh? Ya te vas llegando a... a... al límite de... al límite de la velocidad de fútbol de élite, pero todavía te quedas tengo. Y además juntitos, ¿eh? Juntitos. La verdad que... que me lleva a una grandísima sorpresa. Bueno, sorpresa no. Imagen y... y concepto tuyo y lo sigo teniendo de seriedad, de compañero, de compromiso, de honradez en el trabajo y de buena persona. Si quieras o no, tío, eso es lo más importante. Que la gente diga aquí que hay buen futbolista que te confone, que siente, que te deja de sentir. Lo buena persona que es uno, lo comprometido que es con el compañero y eso es lo que más vale. Así que... hoy en día de tu cumpleaños te deseo que pases un grandísimo día en compañía de los tuyos y que prontito nos vemos y estamos ahí a través de... de la intensidad de las barbacoas y del buen fútbol, ¿vale? Yo... no puedo más, tío. A mamar la barba. Hermano, ¿qué pasa? Muchísimas felicidades, tío. Espero que pases un gran día con tu familia y que lo disfrutes mucho. ¿Y qué te cuento? Que bueno, hemos vivido, como tú sabes, momentos muy bonitos, otros no tan bonitos, duros, pero la verdad que bueno, que siempre unido, ¿no? Y eres una de esas personas que marcan la diferencia, ¿no? Los vestuarios, ¿no? Y que te quedan para toda la vida. Que bueno, que con esa garra que tienes dentro del campo, con ese sentimiento que transmite tanto al equipo como a la afición, pues haces que sea una persona diferente, ¿no? De hecho, pues bueno, hechos de menos jugadores como tú que tienen esa garra y ese punto de calidad y de llegada que tienes tú en el campo. Y que nada, hermano, lo que te digo, que siga con los valores que tienes, que eres una gran persona, eres un cacho de pan y que disfrutes mucho de este día con tu familia y con tu gente, ¿vale? Un abrazo enorme y te quiero mucho. Iván, ¿qué pasa, mi hermano? Nada, te mando este vídeo porque te quiero felicitar, así que muchas felicidades, que cumplo muchos más y bueno, aunque sigamos cumpliendo años y nos miremos en el espejo y nos veamos un poquito más viejos, no te preocupes que seguimos teniendo nuestro público y eso es lo que importa. Así que nada, decir también que para mí es un orgullo haber estado tantos años contigo en un mismo vestuario, que compartí tantas anécdotas y sabes lo que pienso de ti como compañero, como futbolista y vamos, eres un tío de bien. Así que lo único que quiero es que termine esta situación pronto y nos veamos pronto para poder tomarnos algo y seguir como siempre hablando de fútbol, que es lo que nos gusta y verte con el cuchillo entre los dientes, que me encanta verte en un campo fútbol y disfrutar, que se como más disfruta y así. Así que muchas felicidades y que lo pases un día genial en familia, ¿vale? Nos vemos pronto, amigo. Un beso. ¿Qué pasa, hermano? Nada, quería desearte un feliz cumpleaños, que lo pases muy bien dentro de lo que cabe, que ya te haces un domino para terminar esto del confinamiento, que este año no nos puede celebrar como nos dice que nos gusta, pero bueno, pero bueno, ya habrá tiempo. Y nada, tío, existe que eres un granísimo compañero, un granísimo futbolista, pero sobre todo una granísima persona. Te has convertido en un referente para cualquier chaval de la cantera en todos los aspectos, como ya te he dicho, con todo lo futbolístico, en lo personal, todo, tío. Es un luchador y se presentan mucho a la Algeciras. Nada de eso, tío. Va a ser un feliz cumpleaños y un abrazo, hermano. ¿Qué dice, mi tito? ¿Cómo estamos? Feliz cumpleaños, amigo mío, tío, que ya sabes que te tengo un aprecio brutal, que eres una persona con un corazón que no te cabe en el pecho y que eres el mejor capitán que puedes representar a la Algeciras. Desde aquí, Alicante, te mando un abrazo muy fuerte, amigo mío. ¿Qué pasa, Iván? ¿Cómo estás, tío? Pues nada, aquí a felicitarte por tu cumpleaños, que bueno, ya que nos lo podemos celebrar en este momento juntos, pues te mando este mensaje para que sepa que nos acordamos de ti, de que te echamos de menos y que bueno, que poco recordando el pasado y todo, pues te das cuenta de que eres un gran compañero, una gran persona y que estoy muy orgulloso de haberme cruzado contigo gracias a este deporte que amamos, que amamos tanta gente, pero en especial tú, tu manera de vivirlo y es un orgullo, es un orgullo el verte entrenar diariamente y nada, la verdad que es un placer haber coincidido contigo y bueno, creo que somos los dos únicos que quedamos de nuestra camada y es un orgullo. Así que nada, visita, espero que disfrutes de tu día, de tu cumpleaños, que lo pases lo mejor posible dentro de lo que cabe y pronto estemos haciendo lo que más nos gusta, que es pegándole pata al balón y a los contrarios en mi caso. Un besito. ¿Qué pasa, Tito? Muchas felicidades, espero que pase un gran día con tu familia y que pronto podamos celebrar con el equipo y volvamos a repetir fotos como estas. ¡Buen abrazo, Capi! Bueno, Capi, yo también quiero participar en el vídeo de tu cumpleaños, por supuesto, y nada, mandarte un abrazo enorme, un beso enorme para ti, que pases un día especial y bueno, decirte que casi una primera vuelta a tu lado, magnífica, que he disfrutado muchísimo de tu compañía y que bueno, espero que las cosas vayan bien, que estamos en contacto continuamente, te mando un beso enorme, que pases un día fenomenal y un abrazo desde Polonia y nos vemos pronto, por supuesto, en ese cambio de camisetas que tenemos pendiente. Un abrazo. ¿Cómo está mi Capi ahí? ¡Vamos! Hermanito, perdona esta carita, me acabo de levantar, tú sabes, son las 2 de la tarde, me acabo de levantar. No, nada, hermanito, que que cumplan muchos más, te deseo un feliz cumpleaños, tío, desde el primer día que te conocí creamos una relación especial, tanto dentro del campo como fuera, tío, tú sabes que eres mi Capi, mi hermanito, mi compañero de habitación, tío, y nada, por muchas más batallas juntos y por todas las que hemos vivido. Un besito, espero verte pronto. ¡Vamos ahí, mi Capi! ¿Qué pasa hermano? Nada, quería desearte muchas felicidades, que sé que son momentos difíciles, no poder celebrar luego la familia y amigos, y nada, quería mandarte muchas felicidades y me alegro de haberte conocido y encontrarme contigo en el camino y en el mundo del fútbol que es muy bonito y nada, que allá donde vayas siempre te recordaré y siempre te guardaré mi camiseta. Un abrazo, Capitán. Hola Iván, feliz cumpleaños, joven y eterno Capitán. Te deseo tener un feliz día de tu cumpleaños junto a tus familiares y amigos con el deseo de que con tu joven veteranía sigas comandando la capitanía de nuestras ejércidas de fútbol y haciendo cada día más grande nuestro gris de club. Y todos celebraremos junto con la afición y todos los éxitos que nos espera de tus manos tirando de ese gran vestuario. Que tengas un feliz día, un abrazo y muchas felicidades. Bueno Iván, me he venido a tu templo, a tu queridísimo estadio porque a todos lo echamos de menos. Lo echas de menos vosotros, los jugadores, lo echas de menos a la afición. Me he venido aquí porque quería felicitarte y quería una felicitación especial porque te lo mereces, porque eres el capi. No solo eres el capi para la primera plantilla sino eres el capi y el ejemplo para las categorías inferiores y para el fútbol vas a decirla. Todo el mundo te quiere, todo el mundo te admira y la afición también. Felicidades y esperemos que pronto nos podamos tomar una cervecita juntos y nos preparen esas comidas que tenemos de nuestros amigos en común, que nos preparen esas fiestas y esos arroces y esa barbacoa y que podamos pronto celebrar tu cumpleaños y celebrar que hemos salido ya de esta pandemia. Muchísimas felicidades y que lo pases muy bien en tu día. Iván, es tu cumpleaños cuando vayas a soplar las velas quiero que cierres los ojos pienses un deseo soplas el deseo se te concederá felicidades te quiero un montón y yo que paso en un añito más viejo que nada tío desearte muchas felicidades y que nos veremos pronto tío un abrazo enorme capi un beso felicidades mi capi felicidades al más grande al puro nervio tío que nada que lo pases super bien que que tengo muchas ganas de verte tío y que y que te echo un montón de menos besito feliz cumpleaños mi capitán de mi arma espero que no te esté mordiendo la lengua mientras ve el vídeo ¿vale? y nada te deseo un feliz cumpleaños y espero verte pronto besito capi felicidades Iván solo decirte que bueno que no hay días inolvidables y no serían así si no fuera por la gente inolvidable así que poco más que decirte solamente que pases un gran día felicidades capi felicidades Iván felicidades que pases un cumpleaños bueno y y bueno que ya nos queda menos de fútbol disfrútalo dejate de de pegar tantos palos y de liarla tanto anda que después ¿qué es lo que le dicen a este? tarjeta loja toma ahí tiene eres el jugador más tarjetado del mundo de la historia del fútbol por protesta ahí pásalo bien picha y de la camisa no te lo tome mal sino que es que la tenía puesta venga un beso campeón bueno capi ¿qué pasa tío? nada para decirte que hemos sido más felicidades que cumple muchos más que aunque con esto no se puede celebrar pero vamos a celebrarlo cuando se termine todo decirte que que siempre ha sido un orgullo estar contigo en el equipo y sobre todo sentado al lado tuyo con lo pesado que eres y nada que que cumple muchos más que lo pases bien que nosotros cuando termine todo esto lo aceleraremos juntos y nada un fuerte abrazo y un beso grande para ti y para la familia ¿vale? nada tío te quiero un montón muchas felicidades capi pobre tío de chévere capi ¿eh? 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 felicidades capi tío de chévere menos tío ojalá que te podamos disfrutar estos días en el vestuario mucha felicidad capi es una máquina es una puta Iván ¿qué pasa cholo? me entero que hay tu cumplea por ahí ¿no? de verdad pues voy a felicitar Toti de de allí de China de hace ni no o no lo sé bueno hermanito felicidades por tu 37 cumplea cojones tiene más años ya que recre pon a pisa ¿te acuerdas de hecho solo? ¿quién me falta por aquí? ¡pon a los amigos! ¡pon a los hermanitos! que mucha felicidad de pisa que a ver si nos vemos pronto invita a ir a un tarrinote de eso bueno de el gurucone ¿vale o no? besito amiga muy bueno siempre en mi equipo ¿qué dices mi capi? muchas felicidades tío que tengo muy buenos recuerdos contigo en la gestira y de esa noche en tarifa nada más que llegué como me acogiste y desde el primer minuto y el plati también tengo buenos recuerdos el plati y nada guillo que te deseo lo mejor que me alegro mucho de que hayas salvado y que espero verte pronto ¡forza chida! ¿qué pasa papi? ¿cómo estás? te quiero mandar un feliz cumpleaños esperar que lo disfrutes que sigan siendo muchos años en este club y siga siendo un ejemplo como lo eres con un tagarre corazón te mando un fuerte abrazo y disfrútalo Iván amigo muchísimas felicidades tío quería estar presente en este día tan importante para ti y compartir pues este vídeo contigo desearte muchísimas felicidades que disfrutes de tu día porque te lo mereces porque además yo creo que además de ser un un compañero ejemplar eres una grandísima persona y un gran amigo un fuerte abrazo y que sepas tío que te quiero mucho muchísimas felicidades y disfruta de tu día un abrazo enorme buenas tardes caballero mira lo que todavía tiene por casa mi hijo así que fíjate se te aprecia aquí todavía artista qué bueno que veo que es tu cumpleaños bueno pues fenomenal 31 años estás en en la flor de la vida en la flor del futbolista date cuenta aquel viejo que en Ceuta con casi 38 años te cogió y no la veía te metió dos goles y lo buscaba y lo buscaba no lo veía imagínate tú que todavía para llegar a eso te queda así que espero y deseo que lo disfrutes y nada sabes que muchas veces te he querido matar pero tu amor y tu pasión por el fútbol me quitaban todas las ganas y al final me aliaba contigo que mucha suerte que vaya todo muy bien que feliz cumpleaños que lo disfrutes con tu gente y ya sabes que pronto nos veamos un abrazo grande gracias gracias